Gracias. Buenas tardes a todos. Bienvenidos al curso de Equilibrio y Cinética. Antes de comenzar, me gustaría saber si tienen alguna pregunta o duda con la sesión anterior. No, profesor. Muy bien, entonces vamos a continuar. En la sesión anterior, recuerden que estábamos trabajando en una presentación que ustedes pueden encontrar de este lado, Equilibrio Físico versión 3. Acá es la presentación. Bueno, es una falta de una actualización, pero muy parecida. Y también pueden encontrar algunos materiales adicionales, como los diferentes tipos de fases, que es una traducción de este trabajo del profesor David Young. Y acá, en problemas, también para que lo contemplen, hay un conjunto de ejercicios que se refieren a Equilibrio Físico de un solo componente. Hay algunos temas que ya pueden resolver, otros que todavía no tenemos los elementos, pero bueno, también pueden ir investigando y eso va a ayudar durante las sesiones. Entonces, ahí les dejo este material que puede servir para, ya sea como guía o como una actividad que pueden ir haciendo para también complementar lo que estemos discutiendo. Si tienen dudas de esas actividades, las podemos ir discutiendo. Hay cosas, repito, que aún no hemos revisado, pero que poco a poco vamos a ir avanzando. Muy bien. Y, bueno, eso era. Presión de vapor. Muy bien, entonces vamos a... Pasar a nuestra presentación, que es la que les comentaba que estaba en la plataforma. En la sesión anterior, a ver, estábamos en... En esta parte. Entonces, habíamos hablado de este proceso de transición de fases, en donde este diagrama, diagrama de fases, en donde podemos encontrar sobre esta línea azul, que es una isoterma, porque es un diagrama, para acá, arriba lo veíamos, a presión constante, y ese es un diagrama a temperatura constante. Entonces, veíamos cómo se daba esta transición de fases al modificar la presión. Aparecía la primera burbuja de vapor, y en todo ese trayecto, a temperatura y presión constante, en un solo componente, veíamos que se daba esta transición de fases. Incrementaba la fase de vapor en decremento de la fase líquida. Y después, teníamos un... Ingresábamos a la región de una sola fase, que es la fase de vapor. Entonces, esta línea, que es una isoterma, a temperatura constante, nos muestra esta transición de fases con el cambio de la presión. Acá veíamos una transición de fases con el cambio de la temperatura, debido a la adición de un calor. Acá, este pistón indicaba la adición de un trabajo, o remover un trabajo. Entonces, este flujo de trabajo es lo que daba origen, o da origen a esta transición de fases. Acá, el flujo de calor es lo que da origen a esta transición de fases. Estos diagramas son a presión constante. El calor necesario para elevar la temperatura de la fase líquida es el calor sensible. El calor latente es la energía necesaria para que se dé esta transición de fases. Acá es una transición de fases de líquido. Pasamos de líquido a vapor. Esa es una transición de fases. Un calor latente. ¿Y cómo es un calor latente? No, perdón, antes. Primero, es un calor. Es un calor a presión constante. En su curso de termodinámica, vieron que calor a presión constante, ¿a qué es igual? Voy a dar dos opciones para que lo puedan recordar. Cambio de energía interna, cambio de entalpía. ¿A cuál de estas dos es igual un calor a presión constante? ¿Al cambio de entalpía? Al cambio de entalpía. Al cambio de entalpía. Es un calor a presión constante. Entonces, esta energía adicionada al sistema es una energía, es una entalpía. En particular, acá la puse extensiva, pero generalmente la representamos en su versión intensiva, delta H minúscula, intensiva, de evaporación. Entonces, generalmente es pasar de líquido a vapor. Es una transición de fase, líquido a vapor. Es una entalpía de evaporación. Y ese es el calor, cu minúscula, porque es intensiva, a presión constante. Entonces, esa es la entalpía de evaporación. La energía necesaria para que se lleve a cabo este proceso de transferencia de materia, de transición de fases, de líquido hacia vapor, que es la entalpía de evaporación, o el calor latente, o el calor a presión constante. Después de que ya la última burbuja, gota de líquido, ya pasó hacia la fase de vapor, entonces tenemos un calor sensible, en donde lo que vamos a observar es un aumento de temperatura, un aumento de temperatura. Hasta ahí, ¿queda alguna duda? No. ¿No? Ok. Muy bien. Ahora, vamos a hablar del criterio de equilibrio. Es decir, lo que nos interesa saber es, fíjense, bajo ciertas condiciones de temperatura o de presión, el sistema, ¿en qué condición se va a encontrar? A ver, déjeme tratar de esquematizarlo. O sea, lo que estamos tratando de responder es, fíjense, un sistema. No sé qué es lo que va a pasar ahí. O sea, lo que quiero hacer es predecir, tratar de predecir o estimar qué es lo que va a ocurrir aquí si yo tengo una temperatura dada. Tengo una temperatura y una presión. Quiero saber qué va a pasar aquí. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué significa eso? ¿Qué va a ocurrir? Pues voy a tener una fase líquida o voy a tener una fase vapor o voy a tener una mezcla de líquido y vapor. Entonces, es lo que me estoy preguntando. Por eso necesitamos esta condición de equilibrio. La condición de equilibrio me va a decir cuál de estos estados es el que tiene o es el estado de mínima energía. Es el estado estable que tiene el valor de mínima energía. Entonces, dada esta combinación de temperatura y presión para un solo componente, lo que queremos saber es cuál es el estado de mínima energía. Voy a encontrar aquí un líquido, voy a encontrar aquí un vapor o incluso un sólido o una mezcla sólido-líquido o una mezcla sólido-vapor. ¿Qué es lo que voy a encontrar aquí dada esta condición de temperatura y presión? Entonces, esa es la pregunta que estamos persiguiendo. Saber a través de la temperatura y presión predecir cuál es el sistema que voy a encontrar. Voy a encontrar un líquido, un vapor, un sólido o dos fases. Líquido-vapor, sólido-vapor o sólido-líquido o incluso tres fases. Puedo tener fase sólida, líquida o vapor. Eso es lo que estamos preguntando. Lo que habíamos visto ayer, bueno, no ayer, pero el lunes, es que este criterio de equilibrio lo vamos a obtener a través de la energía libre de Gibbs. Lo que habíamos dicho que en un sistema temperatura y presión constante, que es donde se dan estas transiciones de fase, transición de fase, temperatura y presión constante, lo que vamos a buscar es que la energía libre de Gibbs tome un valor. ¿Hacia dónde debe ir la energía libre de Gibbs cuando la temperatura y la presión es constante? ¿Debe tomar un valor máximo? ¿Debe tomar un valor mínimo? ¿O debe tomar un valor de cero? Voy a preguntarle de otra forma. ¿Cuál es la condición del proceso espontáneo a temperatura y presión constante? ¿Obtener un valor máximo de energía libre de Gibbs? ¿O obtener un valor mínimo de energía libre de Gibbs? ¿O que la energía libre de Gibbs sea cero? ¿Un valor mínimo? Un valor mínimo. Lo que estamos buscando es que la energía libre de Gibbs sea mínima. O sea, sea el mínimo valor. En el valor mínimo vamos a encontrar también la condición de equilibrio y donde sea este cambio de energía libre de Gibbs vamos a encontrar la dirección del proceso espontáneo. Entonces, lo que vemos aquí es encontrar o estamos viendo cuál es el valor mínimo de mínima energía libre de Gibbs. En este caso, vean que el valor de mínima energía es la fase líquida. Por eso, en este punto, lo que vamos a encontrar como el estado de equilibrio estable es el líquido. Tenemos otros mínimos que son mínimos locales, pero no es el mínimo global. El mínimo global es el líquido. Por eso, el estado estable, el estado de equilibrio estable es el líquido. Acá, en esta región de transición de fases, la condición de mínima energía se alcanza para el estado líquido y para el estado vapor. Ahí, tanto el líquido como el vapor tienen una mínima energía y, por lo tanto, van a coexistir tanto líquido como vapor. Es en este punto donde el potencial químico de líquido y el potencial químico del componente y en el vapor se igualan la condición de equilibrio material o equilibrio químico. Acá, por ejemplo, si nosotros hiciéramos este mismo gráfico, veríamos que ahora, en este caso, la condición de mínima energía la va a alcanzar la fase vapor. Entonces, estas condiciones de equilibrio voy a buscar regiones o zonas o puntos o valores en donde esta energía libre de GIF sea negativa, sea menor, sea el valor mínimo. Por eso, estos puntos mínimos corresponden al estado de equilibrio estado. Sí, no sé si me explico. Hasta ahí vamos bien. ¿Dudas, preguntas o comentario? Sí. No, profesor. ¿No? Ok. Muy bien. Entonces, ahora, vamos a construir un diagrama de fases presión frente a temperatura. Este diagrama de fases me va a decir, dada la combinación temperatura y presión, por ejemplo, ¿qué pasa aquí? Encontraré un líquido, un sólido, un vapor o una mezcla de ellos. Entonces, lo que quiero es trazar un mapa en donde yo pueda colocar las diferentes colecciones de pares de datos, presión, temperatura y pueda saber qué es lo que voy a encontrar. ¿Sí? Me voy a encontrar con un líquido, un sólido o una mezcla líquido-vapor, sólido-vapor, etcétera, ¿no? Entonces, es lo que estoy buscando. Construir un mapa para saber dada temperatura y presión, qué fases me voy a encontrar pensando en fase sólida, líquida y vapor solamente, por el momento. Entonces, para lograrlo, vamos a calcular el potencial químico. Entonces, recuerden que todo esto que estamos trabajando en este primer inicio es con un solo componente, son diagramas de fase o equilibrios físicos con un solo componente. Habíamos mostrado en la sesión anterior, se puede hacer de dos formas, pero se puede hacer a través de la forma integrada de la energía libre de Gibbs o como lo hicimos la sesión anterior, se puede demostrar que el potencial químico del componente I es igual a la energía libre de Gibbs de ese componente. Entonces, eso se puede hacer porque es componente puro. Entonces, acá, en esta expresión, que es la diferencial de la energía libre de Gibbs en términos intensivos, como estamos bajo la consideración de un componente puro, este cambio de la energía libre de Gibbs es igual al cambio del potencial químico. Y vean que lo demás es exactamente lo mismo. Vean que de esta última expresión podemos ver que el cambio de potencial químico depende del cambio de temperatura y cambio de presión. Y ya sabíamos que eso, o sea, que el potencial químico depende de temperatura y presión. Lo habíamos analizado sesiones anteriores. Entonces, sabemos que el potencial químico es función de temperatura y presión. Ya es acá recordatorio de matemáticas. Si Z es una función de X y Y, el cambio total de Z es igual a la parcial de Z en relación a la parcial de X a Y constante veces X, veces el cambio de X. La parcial de Z en relación a Y a X constante veces el cambio de X. Entonces, el cambio total de Z es la suma de los cambios parciales de cada cambios parciales de Z manteniendo Y constante o manteniendo X constante. Entonces, esto mismo, esta, digamos, esta, vamos a decir, regla de cálculo, vamos a aplicarla al caso donde el potencial químico depende de temperatura y de presión. Entonces, si depende de temperatura y presión, el cambio total, el cambio total del potencial químico va a ser igual al cambio del potencial químico en relación al cambio de temperatura, vean que lo estamos haciendo con la primera variable y vamos a mantener constante presión, veces el cambio de temperatura, como lo hicimos acá, veces el cambio de la de X. después acá, vamos ahora a calcular con la presión, entonces el cambio del potencial químico en relación al cambio de la presión a temperatura constante. Entonces, si cambio una, la otra la mantengo constante, veces el cambio de la presión. Ahora, si nosotros comparamos estas dos ecuaciones, la ecuación 8 y la ecuación 10, vamos a obtener sus relaciones primarias, habíamos visto relaciones primarias, relaciones de Maxwell, acá las relaciones primarias, son comparar, o se puede obtener al comparar la ecuación 10 y la ecuación 8. Vean que al comparar estas dos ecuaciones, podemos ver que el cambio de entropía, menos el, menos de entropía, va a ser igual a el cambio del potencial químico en relación al cambio de la temperatura a presión constante. Y el volumen va a ser igual al cambio del potencial químico en relación al cambio de la presión a temperatura constante. Entonces, de las relaciones primarias, que son estas, las relaciones primarias de esta ecuación, podemos obtener que la entropía es igual al cambio del potencial químico en relación al cambio de la temperatura a presión constante, y el volumen y el volumen es igual al cambio del potencial químico en relación al cambio de la presión a temperatura constante. Ahora, se estarán preguntando, bueno, ¿y eso para qué? ¿Para qué? ¿Para qué me sirve esto? ¿Por qué quisiera yo saber esto? Bueno, recuerden, nada más que me voy a recordar. Nuestro objetivo es construir un diagrama de fases, es decir, dada la presión y dada la temperatura, saber que voy a tener un líquido, un sólido, un vapor, una mezcla, líquido-vapor, etcétera, ¿no? Dada presión y temperatura, son variables que puedo medir en el experimento, quiero saber qué voy a obtener en el sistema, qué vamos a obtener en el sistema, qué va a resultar en el sistema, voy a tener un vapor, un líquido, un sólido, ¿sí? Ahora, ¿cómo saber el potencial químico me sirve para saber qué fases voy a tener? Fíjense que todo esto tiene que ver con lo que hemos y hemos invertido mucho tiempo en eso, en el análisis del potencial químico. Por ejemplo, a ver, ¿qué pasaría en un caso si el potencial químico de I en la fase líquida fuera mayor que el potencial químico de I en la fase vapor? ¿Qué es lo que hemos discutido? ¿Qué pasa si el potencial químico de I en el líquido es mayor que el potencial químico de I en el vapor? ¿Qué pasaría? ¿Qué se manifiesta, qué flujo se manifiesta cuando hay una diferencia de potenciales químicos? ¿De materia? De materia. Muy bien, un flujo de materia. A ver, nada es para que lo ubiquen. Diferencias de temperatura me da flujo de calor. Diferencias de presión, flujo de trabajo. Diferencia de potencial químico, flujo de materia. No, flujo de materia. ¿De dónde a dónde va el flujo de materia? ¿De la fase líquida, a la vapor? De la fase líquida, a la vapor. De la región de mayor potencial químico a la región de menor potencial químico. Es como el calor. El calor de dónde a dónde fluye. De la región de mayor temperatura a la región de menor temperatura. El trabajo de dónde a dónde fluye. De la región de mayor presión a la región de menor presión. El flujo de materia de dónde a dónde fluye. De la región de mayor potencial químico a la región de menor potencial químico. En este caso va a ir de líquido hacia el vapor, entonces si acá tenemos líquido y acá tenemos vapor lo que vamos a observar es un flujo de materia ahora, imagínense el caso donde nunca se igualan estos potenciales químicos, en ningún momento se igualan en ningún momento, entonces ¿qué va a pasar con el líquido? ¿cuál va a ser la condición final en el líquido si nunca se igualan los potenciales químicos? ¿qué le va a pasar al líquido? se va a terminar es como cuando ustedes están cociendo calentando el agua calentando el agua para el café lo dejan ahí en la estufa se pueden leer un libro de termodinámicas se nos va el tiempo cuando tenemos termodinámica y llegamos y ya no hay agua ¿qué le pasó al agua? se evaporó ¿no? va a pasar lo mismo acá no se detiene el flujo de materia si no se alcanza la igualdad de potenciales químicos entonces al final solamente voy a tener fase vapor entonces fíjense si se da esta condición donde el potencial químico del líquido es mayor que el vapor que la del vapor la condición final va a ser el vapor podríamos decir que es la condición o es más bien es el estado de equilibrio más estable el vapor ahora pero el caso donde si se iguala el potencial químico del componente y en el líquido se iguala con el potencial químico de y en el vapor al final al final lo que voy a obtener es una mezcla voy a tener líquido y vapor cuando alcanzo esta condición de equilibrio si no le alcanzo la condición de equilibrio si no alcanzo esta igualdad entonces pues no voy a tener dos fases voy a tener una fase ¿cuál? la que tenga menor potencial químico porque el flujo de materia va a ir de la región de mayor potencial a menor potencial ¿y quién queda? la fase que tiene menor potencial químico si se igualan los potenciales químicos entonces tengo dos fases líquido y vapor dos fases en equilibrio entonces fíjense que para saber si voy a tener líquido sólido vapor o mezcla de fases necesito saber cómo van a ser los valores del potencial químico y necesito saber cómo van a depender con la presión y con la temperatura entonces ¿cómo son? ¿cómo voy a saber cuánto va a valer el potencial químico con la presión y la temperatura? pues necesito dos dos ecuaciones esta ecuación esta primera ecuación que es la relación primaria que acabamos de obtener me está diciendo cómo se comporta el potencial químico con la temperatura a presión constante esta segunda ecuación me está diciendo cómo se comporta el potencial químico con la presión a temperatura constante es decir esta expresión de acá voy a poner el cambio del potencial químico en relación al cambio de la temperatura a presión constante este cambio de potencial químico con la temperatura representa una pendiente esa es una pendiente ¿de qué gráfico es esta pendiente? ¿qué debo graficar para poder ver esta pendiente? un gráfico de presión contra temperatura de presión contra temperatura va va por ahí si está la temperatura pero la presión es una constante ¿cuál es la otra variable? a ver una recuerden que una una temperatura una temperatura entonces una diferencial parcial en termodinámica es un diseño experimental ¿qué estoy midiendo? estoy midiendo el potencial químico ¿qué qué es lo que qué variable estoy cambiando? estoy cambiando la temperatura ¿qué variable estoy manteniendo constante? la presión entonces es un diseño experimental ese diseño experimental cuando lo puedo graficar ¿no? puedo poner acá un gráfico ¿qué va a estar en el eje de las ordenadas? en el eje Y en el eje de las ordenadas ¿qué variable va a estar? potencial químico temperatura o presión potencial químico potencial químico muy bien ¿qué va a estar en el eje de las abscisas en el eje X ¿qué va a estar en el eje de las abscisas? temperatura temperatura muy bien todo este gráfico ¿Bajo qué condición está todo el gráfico? Presión constante. Correcto, muy bien, gracias. Presión constante. Todo el gráfico está presión constante. Esta pendiente, entonces, me está diciendo cómo se está comportando el potencial químico con la temperatura. Me va a decir, ah, es que está creciendo. No, está bajando. O no, es constante, es una línea horizontal. Entonces, la pendiente es la que nos va a ayudar a decir cómo se comporta si el potencial químico aumenta, si el potencial químico baja, o si el potencial químico no cambia. Entonces, esta pendiente, esta derivada, esta diferencial parcial, que es un diseño experimental, nos va a decir cómo se comporta el potencial químico con la temperatura. ¿Me interesa eso? Sí, me interesa. ¿Por qué? Porque lo que quiero es construir un diagrama de fase, expresión-temperatura. Y para poder saber qué fase va a estar, pues, primero saber qué va a pasar con el potencial químico, con la temperatura y también con la presión. Este diagrama solo me deja ver con la temperatura, no con la presión, porque la presión es constante. Entonces, necesito otro diagrama. Ese otro diagrama, pues, es esta otra derivada. Esta otra derivada me está diciendo cómo cambia el potencial químico en relación al cambio de la presión, manteniendo temperatura constante. Es otro diseño experimental. Ahora, en este diseño experimental, ¿qué debo colocar en el eje de las ordenadas? Potencial químico en el eje de las Ys o ordenadas, el eje de las ordenadas. Y en el eje de las abscisas, presión. Nos dice... En el eje de las ordenadas, voy a poner presión. Perdón, de las abscisas, presión. En el eje de las ordenadas, potencial químico. Y lo mismo. Esta derivada me va a decir si el potencial químico baja, si el potencial químico sube, o si el potencial químico permanece constante. Ah, se me olvidó comentar que todo esto es a temperatura constante, ¿no? Que es lo que nos está diciendo este diseño experimental. Todo el diagrama es a temperatura constante. Entonces, por eso, necesitamos estas dos diferenciales parciales. Entonces, necesitamos saber cómo se comporta, cómo va a ser esta derivada, ¿no? ¿Va a ser positiva o va a ser negativa? Si es positiva, si es positiva, ¿qué le pasa a la curva? ¿Sube o baja el potencial químico? Si la derivada es positiva. A ver, lo pregunto de otra forma. Antes de ir hacia acá. Tengo un gráfico. Pensemos en E, Y frente a X. Y acá tengo... Vean, si vamos a poner una línea recta verde, una línea recta roja y una línea recta horizontal rosa. Bueno, este es horizontal. Bueno, ya. Dejen poner la horizontal. Horizontal. Ahora, la línea verde, ¿qué pendiente tiene? ¿Cómo es la pendiente? ¿Es positiva o negativa? ¿Positiva? Positiva. La pendiente es positiva. ¿Sí? Su aumenta Y, aumenta X, perdón, aumenta X, aumenta Y. Pendiente positiva. La curva roja, ¿qué pendiente tiene? Negativa. Negativa. Muy bien. Y la curva rosa, ¿qué pendiente tiene? Cero. Igual a cero. Muy bien. Entonces, si sube, es positiva. Si es igual a cero, es horizontal la línea. Si es negativa, es baja. Ahora, acá, si sube, o sea, no necesariamente aquí va a ser una línea recta, quizás en algunos casos sí quede como línea recta o lo representemos como una línea recta, pero en general no tiene por qué ser una línea recta, pero vean que si sube la pendiente, se aumenta, entonces es positiva, y acá, en azul, va a ser negativa, y si no cambia el potencial químico con la temperatura, pues entonces la pendiente va a ser cero. ¿Sí? Lo mismo acá. Si sube, se aumenta el potencial químico con la presión, entonces significa que esta derivada es positiva, esta derivada, esta derivada es positiva. Si baja el potencial químico con la presión, entonces la derivada es negativa. Si el potencial químico no cambia con la presión, entonces la derivada es cero. Entonces, eso es lo que nos está dando, esta información es la que nos está dando. lo que nos está dando, perdón, el comportamiento del potencial químico con la temperatura y con la presión. Entonces, necesitamos saber qué signo va a tener estas pendientes. Para hacerlo, fíjense que lo que necesitamos saber es el signo de la entropía y el volumen. El volumen es muy, bueno, es directo, ¿no? El volumen. ¿Qué signo puede tomar el volumen? ¿Puede ser negativo el volumen? Solo positivo. Solamente positivo. Muy bien. Entonces, el volumen solo puede tomar valores positivos. No tiene sentido físico volúmenes negativos y volumen cero podría ser un caso límite, un caso límite, pero en general son mayores a cero. Por lo tanto, esta pendiente, esta pendiente, que es igual al volumen, significa que debe ser mayor a cero. Esta pendiente, el cambio, el cambio del potencial químico en relación al cambio de la presión a temperatura constante, debe ser mayor a cero. Sí, debe ser mayor a cero. Quiere decir que nos quedamos con este comportamiento donde la pendiente es positiva. Entonces, aquí ya llegamos a una conclusión. El comportamiento del potencial químico con la presión solamente toma valores positivos. No toma valores negativos la pendiente ni, bueno, hay un caso límite donde puede tomar, tiende a cero, pero en general toma valores positivos la pendiente. Entonces, al final ya llegamos a la conclusión de que la pendiente es positiva. Es decir, el potencial químico aumenta con la presión. Ahora, nos falta este término, la entropía. ¿Qué valores puede tomar la entropía? Fíjense que esa no es tan sencilla, puede tomar valores negativos, pero nos estamos refiriendo a la entropía absoluta. La entropía absoluta está definida, o el estado de referencia. A ver, ¿por qué es difícil la diferencia del volumen? Porque los valores de entropía o energía, ¿no? Por ejemplo, energía interna. Realmente no conocemos el valor de energía interna, no conocemos el valor de entalpía, no conocemos el valor de entropía, no conocemos sus valores absolutos. Lo que generalmente conocemos son diferencias de energía interna. energía interna menos una energía interna de referencia. No conocemos la entropía menos una entropía de referencia. Es decir, no conocemos el valor de la diferencia de entropía referida a una referencia, un punto de comparación, ¿no? Esas son las entropías de referencia. No sé si lo recuerdan, cuando hablábamos del potencial químico, había, calculábamos el potencial químico de I, es igual al potencial químico del componente I de referencia, más, por ejemplo, para el gas hidal, RT, logaritmo de la presión parcial sobre la presión P sub cero, de referencia. Entonces, teníamos un potencial de referencia. Entonces, no conocemos el potencial absoluto. Realmente no nos interesa el potencial absoluto. Nos interesa diferencias de potencial. Comparar dos potenciales. Entonces, lo asociamos a una referencia. Lo mismo acá. Las energías internas, las entropías, las entalpías, no conocemos sus valores absolutos. Conocemos referidos a un estado de referencia. La ventaja, fíjense, es que hay una entropía que se llama entropía absoluta. Esa entropía absoluta tiene como estado de referencia un cristal perfecto a cero que él. Entonces, por lo que todos los valores de entropía van a estar referidas a esta entropía de cero. O sea, es la mínima entropía que puede tomar. Quiere decir que la entropía absoluta va a ser positiva. Sí, va a tomar un valor positivo. Igual que el volumen. Van a tomar valores. Pues son positivos. Si les interesa, por ejemplo, consultar un poco más sobre esto de la entropía absoluta, les recomiendo este. Es un documento. Es un este. Es un curso de no recuerdo si era física estadística o no recuerdo, pero tiene un tema de termodinámica, o sea, un capítulo de termodinámica. Es un curso en línea. O sea, ustedes pueden acceder, leer los materiales. Entonces, acá les dejo el enlace en donde en este capítulo, en este enlace van a encontrar un tema de entropía, donde habla justamente de esta entropía absoluta. Entonces, por si quieren reforzarlo. Pero acá nos basta con saber que la entropía de referencia es cero, que es la entropía. Y eso hace que la entropía sea entropía absoluta cuando el estado de referencia es un cristal perfecto a cero que él. Entonces, quiere decir en conclusión para nosotros en este momento que la entropía va a tomar valores positivos. Si toma la entropía valores positivos, el cambio, voy aquí a reescribir nuevamente, el cambio, perdón, la entropía es igual a menos el cambio del potencial químico en relación al cambio de temperatura a presión constante. Si despejamos el cambio del potencial químico en relación al cambio de temperatura a presión constante es igual a menos la entropía. Como la entropía, como la entropía es un valor positivo, ¿cómo va a ser la pendiente? ¿Cómo va a ser esta derivada? ¿Qué valores va a tomar? ¿Qué valores va a ser la entropía negativa? ¿Sí? Sí, ¿Negativos? Negativos. Muy bien. No, 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 no positivos. La entropía es positiva. Esta entropía es positiva, pero está multiplicada por un signo menos. Entonces, esto hace que esta derivada sea negativa. ¿Sí? Entonces, la pendiente, la pendiente que resulta es la azul, esta azul de pendiente negativa. Entonces, el gráfico, voy a ponerlo acá abajo, el gráfico resultante es que lo que voy a observar es que el potencial químico con la temperatura va a disminuir. Sí, va a haber un descenso del potencial químico con la temperatura. Entonces, ya tengo de forma cualitativa, cualitativa, ¿cómo es este cambio? ¿Cómo se comporta el potencial químico con temperatura y potencial químico con presión? Sé que el potencial químico con temperatura baja, que el potencial químico con presión sube. Sé que la entropía, perdón, la menos entropía va a estar asociado a esta pendiente del potencial químico con temperatura y el volumen va a estar asociado a la pendiente del cambio de potencial químico con la presión. Entonces, nada más para ayudarnos, vamos a considerar que la entropía, más bien, no la vamos a considerar, ¿no? Es un hecho que la entropía de los sólidos es menor que la entropía del líquido y es menor que la entropía del vapor. Que la entropía del vapor. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Por qué? ¿En qué nos puede ayudar saber que la entropía del sólido es menor que la entropía del líquido y que es menor que la entropía del vapor? Porque las entropías, o menos las entropías, van a estar asociadas a las pendientes. Entonces, entre menos negativas, pues menos inclinadas, ¿no? Por ejemplo, a ver, nada más como un ejemplo. Si acá tengo... Y 30X, ¿no? Y acá tengo una pendiente negativa. Entonces, por ejemplo, ah, perdón, acá voy a poner dos pendientes. Dos pendientes negativas. Y voy a decir que una pendiente vale menos tres. Menos tres, por el momento no importa las unidades, solamente menos tres. Y otra pendiente vale menos uno. La pregunta es, ¿a cuál corresponde cada pendiente? ¿A cuál línea corresponde la pendiente de tres? ¿Y a cuál línea corresponde la pendiente de menos uno? Pero la pendiente de menos tres y la pendiente de menos uno. No sé si me explico. La roja es menos uno. Claro, la roja es menos uno. Y la azul es menos tres. Entre más inclinada la pendiente, o sea, es más negativa. Entonces, es más negativo el menos tres que el menos uno. Entonces, por eso, la más inclinada, que es la azul, es menos tres, y la menos inclinada es la roja. Entonces, ¿por qué nos sirve esto? Entonces, quiere decir que las curvas más inclinadas, las más negativas, pues van a ser las del vapor, menos inclinadas las del líquido, y menos inclinadas las del sol. Entonces, en otras palabras, vamos a ver lo siguiente. Aquí vemos el potencial químico, en función de la temperatura. Vean cómo la pendiente de la fase gas, acá, pero quería decir vapor, del vapor, la fase vapor, vean que la pendiente es más inclinada que la pendiente de la fase líquida, y vean que la pendiente del sólido es menor, es menos inclinada. ¿Por qué? Porque sigue esta tendencia. O sea, este tiene un valor, todos tienen valores, no más bien, todos tienen valores positivos, pero las pendientes son menos estos valores. Entonces, por eso, tienen pendientes negativas. Entonces, quien va a tener una pendiente más negativa, va a ser el vapor, menos negativa el líquido, y todavía menos negativa el sólido. Por eso, tienen estas formas. Ahora, noten, que si nos centramos, por ejemplo, o sea, si recordamos, que la condición de equilibrio, es cuando se igualan los potenciales químicos, en estos puntos de intersección, se cumple que el potencial químico del componente Y, en el sólido, que es esta línea, que es la menos inclinada, se iguala con el potencial químico de Y, en el líquido. Entonces, acá, en este punto de intersección, voy a tener una mezcla, en el sistema, una mezcla sólido-líquido. Ahora, si nosotros vemos, acá, comparamos, por ejemplo, voy a trazar una línea, que va a ser una isotherma, una línea vertical, y comparo estos dos potenciales químicos. Entonces, acá tengo, el potencial químico del componente Y, en la fase líquida, y el potencial químico del componente Y, en la fase sólida. Viéndolo, aquí, gráficamente, ¿cuál va a ser mayor? ¿cuál va a tener un mayor valor? ¿el potencial químico del líquido, o el potencial químico del sólido? ¿quién va a tener un mayor valor? ¿el potencial químico del líquido, o la del sólido? el del líquido el del líquido es mayor su potencial químico si el potencial químico del líquido es mayor que el potencial químico del sólido ¿qué se va a manifestar? se manifiesta un flujo ¿de qué tipo es el flujo que se manifiesta? de materia de materia de materia de la fase líquida hacia la fase sólida entonces al final en mi recipiente imaginamos nuestro recipiente donde podríamos tener líquido sólido y líquido lo que voy a observar es que el líquido va a fluir hacia el sólido se va a cristalizar va a ir hacia el sólido y al final lo que va a quedar el estado más estable es la fase sólida por eso la fase más estable en esta región donde en todo el intervalo de esta región el potencial químico del sólido va a ser menor que la del líquido voy a tener fase sólida de este otro lado noten que se invierte acá si nuevamente trazo una línea vertical y comparo dos potenciales químicos el potencial químico acá el potencial químico del componente y en el líquido que es este punto ahora es este punto comparado con el potencial químico del componente y en el vapor que es este otro punto perdón en el vapor en el sólido en el sólido este es el potencial químico del sólido y este es el de líquido ahora el potencial químico del sólido es mayor que el de líquido entonces que se va a manifestar un flujo de materia del sólido hacia el líquido entonces ahora lo que voy a tener es si tengo un sistema que está formado por sólido y líquido entonces ahora lo que se va a manifestar es un flujo de materia del sólido hacia el líquido y el estado final el estado final va a ser la fase líquida es el estado más estable entonces en esta región donde el potencial químico del sólido es mayor que el de líquido solamente tengo líquido incluso fíjense podemos hacer lo mismo el mismo ejercicio para el caso del vapor esa es la curva del vapor si nosotros aquí trazamos una línea vertical y comparamos el potencial químico del vapor con la del líquido resultado igual resulta que el potencial químico del vapor es mayor que el potencial químico del líquido nuevamente va a haber un flujo de materia del vapor hacia el líquido y al final queda solamente fase líquida entonces acá hay un flujo de materia del sólido hacia el líquido y solamente queda fase líquido las conclusiones son iguales quiere decir que esta es la región de la fase líquida es la región más estable porque el potencial químico del líquido es el menor y si nos vamos del otro lado acá nuevamente en este punto de intersección voy a tener que el potencial químico del componente y en el vapor se iguala con el potencial químico del componente y en el líquido si nosotros trazamos una línea vertical y comparamos estos dos potenciales químicos ahora en esta región esta región que está por una temperatura mayor que este punto de equilibrio líquido-vapor lo que voy a observar es que el potencial químico del vapor el potencial químico del líquido comparado con el potencial químico del vapor el de líquido va a ser mayor que el del vapor entonces va a haber un flujo ahora de materia del líquido hacia el vapor y lo que voy a tener al final lo que voy a tener al final es que todo el líquido va a fluir hacia el vapor y al final queda solamente fase-vapor y es la fase más estable entonces por eso fíjense que el conocer estos puntos de intersección me permite construir las regiones donde va a existir sólido líquido o vapor o las regiones que son los puntos de intersección donde conviven las tres fases sólido-líquido perdón acá en este caso sólido-líquido acá en este caso líquido y vapor pero puede darse el caso donde se intersecten las tres curvas y tengo tres fases sólido-líquido y vapor o acá que se intersectan dos curvas entonces tengo dos fases en estos puntos de intersección tengo dos fases lo mismo podemos hacer el mismo análisis para el caso del comportamiento de la presión con el potencial químico con la presión nuevamente acá, el volumen el volumen del sólido es menor que el volumen de líquido y es menor que el volumen del vapor entonces, por eso la pendiente más inclinada es la de vapor calmamente, por favor esto debería decir vapor no gas es vapor entonces, la más inclinada es el vapor la que le sigue en inclinación es el líquido o menos inclinada es el líquido y la menos inclinada es el sólido prácticamente es 0 pero no es 0 es menos inclinada comparativamente con el vapor y el líquido nuevamente, los puntos de intersección estos puntos de intersección de las curvas representan las condiciones de equilibrio, donde vamos a encontrar dos fases acá en este punto es que no veo el punto perdón aquí está el potencial químico del líquido se iguala con el potencial químico del del vapor acá el potencial químico del sólido se iguala con el potencial químico del líquido entonces acá coexisten dos fases sólida acá me refiero a en este punto en este punto coexisten dos fases fase sólida y sal líquida acá coexisten dos fases fase vapor y fase líquida acá de este lado el potencial químico del vapor es el menor por lo tanto tengo solamente fase vapor de este lado el potencial químico menor es el de líquido por eso solamente tengo fase líquida y de este lado el potencial químico menor es el del sólido como ocurrió acá por eso tengo fase sólida bueno acá en esta imagen que también pueden encontrar en la plataforma de Moodle hago esta comparación de estos diferentes potenciales químicos para llegar a esas conclusiones que es lo que hicimos aquí con este con este diagrama pero acá ya les dejo la imagen para que ustedes lo revisen y vean cómo este cómo podemos interpretarlos cómo podemos llegar a las conclusiones ya que aquí es fase vapor y fase sólida hasta acá queda alguna pregunta o duda no profe no ok muy bien ahora si nosotros fíjense aquí tenemos otra vez un diagrama de potencial químico frente a presión entonces acá lo que se lo que intento mostrar es dos temperaturas es como dos cortes de temperatura fíjense estamos viendo potencial químico frente a presión pero las diferentes curvas son diferentes temperaturas por ejemplo esta curva de color morado es la fase vapor la fase vapor a una temperatura T1 y la fase vapor a una temperatura T2 las dos corresponden a la fase vapor la otra línea que es esta que es continua que es como azul es la fase líquida a una temperatura T1 y esta punteada línea azul a una temperatura T2 y finalmente la del sólido es a una temperatura T1 y a una temperatura T2 entonces estamos haciendo aquí un gráfico un gráfico en donde ponemos como depende el potencial químico con la presión y al mismo tiempo como depende el potencial químico con la temperatura entonces eso nos permite fíjense construir puntos estos puntos que van a corresponder a la condición de equilibrio a esta presión y a esta temperatura acá una condición de equilibrio a esta presión y a esta temperatura fíjense es la condición de equilibrio aquí vamos a encontrar el equilibrio vapor líquido a una presión P y a una temperatura T1 aquí vamos a encontrar la condición de equilibrio de un líquido frente a vapor a una presión P y a una temperatura T2 perdón perdón disculpen acá estoy si no perdón acá van a poner voy a poner para indicar las presiones P1 y acá P2 ahí está P2 entonces y acá de este otro lado vamos a ver acá es la condición de equilibrio entre el líquido y el sólido a una presión P voy a poner P3 acá vamos a poner P3 y a una temperatura T1 y acá una condición de equilibrio líquido sólido por una presión P4 y una temperatura T2 entonces ¿qué es lo que estoy tratando de decir? es que en este gráfico los puntos de intersección ya son colecciones de valores temperatura presión son colecciones de valores de temperatura presión donde encontramos el equilibrio líquido vapor temperatura presión donde encontramos otra condición de equilibrio líquido vapor otra colección de valores temperatura presión donde encontramos un punto de equilibrio líquido sólido entonces ¿qué es lo que estábamos buscando? si recuerdan lo que estábamos buscando es construir un diagrama presión temperatura que me permita saber dónde va a estar una fase líquida una fase vapor o una fase sólida entonces esto es lo que estamos haciendo aquí ya con esta gráfica en donde coincide o donde intersectan las curvas puedo identificar los puntos de equilibrio y puedo identificar las regiones donde hay fase vapor o las regiones donde hay fase líquida o las regiones donde hay fase sólida o las regiones donde hay líquido vapor entonces ahora lo que tenemos que hacer es construir este diagrama temperatura presión entonces para hacerlo fíjense que como habíamos visto el potencial químico es una función de dos variables temperatura y presión entonces es un gráfico tridimensional aquí permítame voy por un poco de agua perdón disculpa que descubrir si es un gráfico no si es un gráfico bueno es un gráfico es un gráfico claro Gracias. 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 Bueno, entonces comentábamos que el potencial químico es una función de temperatura y presión, ¿no? Entonces, es un gráfico en tres dimensiones. Entonces, tenemos acá potencial químico en función de temperatura y en función de presión. Entonces, estas curvas, o más bien aquí ya son planos, son los que construimos con los cortes. Habíamos hecho cortes, por ejemplo, ese es un corte a temperatura constante y estos son cortes a presión constante. Pero si juntamos todos esos cortes, logramos generar un diagrama o una gráfica tridimensional que ya no es una línea, sino es un plano. Entonces, tenemos el plano de la fase acá, vapor, fase vapor y el plano de la fase líquida. Ahora, que es como si viéramos, por ejemplo, si vemos esta cara, estamos viendo el corte a temperatura constante, que es lo que estábamos viendo. Estos cortes a temperatura constante. Si vemos esta cara de este lado, vemos cortes a presión constante. Entonces, esto nos permite visualizar que en los puntos de intersección, pero de los planos, de los planos acá, punto de intersección entre las líneas o las curvas, nos dan los puntos de equilibrio líquido a vapor. Acá, los puntos de intersección entre los planos nos dan los diferentes puntos. Todos estos puntos de intersección corresponden a las condiciones de equilibrio líquido a vapor. Es lo que estábamos viendo. Estas colecciones de valores, temperatura y presión, donde logramos tener equilibrio líquido a vapor. Acá, esta colección de puntos, pues ya se ve como una línea. Y esta línea indica, indica la condición de equilibrio líquido a vapor. Entonces, si nosotros vemos ahora el gráfico, fíjense, si vemos el gráfico de este lado, nos ponemos acá, vemos este gráfico, pues vemos el plano a temperatura constante. Si vemos el gráfico de este lado, de este lado, vemos a presión constante. Si vemos el gráfico de este lado ahora, desde arriba, vemos un gráfico de presión frente a temperatura. Y lo que vamos a ver son estos puntos de intersección. Estos puntos de intersección, que son estas líneas, esta proyección sobre el plano presión-temperatura. Vamos a ver estas líneas, esta línea verde. ¿Qué significa la línea verde? Significa el equilibrio líquido-vapor. Sobre esta línea verde, vamos a tener la igualdad de los potenciales químicos de líquido con el vapor. Entonces, todos los puntos sobre esta línea representan esa condición, esa condición de equilibrio líquido-vapor. Entonces, que nos permiten construir este diagrama de fases, presión frente a temperatura. Es este diagrama, nada más que aquí ya acomodado, para que se vea como un diagrama presión frente a temperatura, donde la línea representa el equilibrio líquido-vapor, donde se igualan los potenciales químicos. En la parte de arriba de este diagrama, vamos a tener a la fase líquida. ¿Por qué? Porque el potencial químico del vapor va a ser mayor a del líquido, el potencial químico del líquido, y vamos a tener un flujo de materia de vapor a líquido, de forma que solamente queda líquido. Y de acá vamos a tener un flujo de materia de líquido hacia el vapor, y al final solamente queda fase-vapor. Entonces, debajo de la curva vamos a tener fase-vapor, una sola fase-vapor, arriba de la curva, una sola fase líquida, y sobre la curva, dos fases. Entonces, este es el diagrama de equilibrio, esta curva es la condición de equilibrio líquido-vapor, y este es el diagrama de fases que nos permite identificar regiones de líquido, regiones de vapor y regiones de líquido-vapor. ¿Por qué es lo que queríamos acá? Nos falta con el sólido, pero por lo menos, por lo pronto, ya tenemos un mapa que nos dice, dada temperatura y presión, ¿qué vas a tener? Líquido-vapor o mezcla líquido-vapor. Entonces, ¿cómo se construye? Con los planos en donde se intersectan los planos del potencial químico del líquido y el plano del potencial químico del vapor. Con eso construimos estos diagramas. Si nosotros generalizamos, más bien no generalizamos, sino también incluimos el plano, acá el plano del sólido, vamos a construir este tipo de diagramas, donde vamos a tener esta línea que voy a marcar acá de color azul. Esta línea representa el equilibrio líquido-vapor, que es la intersección entre los planos del potencial químico del líquido y del vapor. Y acá vamos a tener esta curva roja que representa la intersección de los planos del potencial químico del sólido y el líquido. Entonces, aquí tenemos un equilibrio líquido-sólido-líquido. Acá sobre estas curvas, equilibrio líquido-vapor, y sobre esta curva vamos a tener el equilibrio sólido-vapor. Entonces, ¿de dónde vienen estas líneas? ¿Cómo surgen? Surgen de la intersección entre los planos. En realidad surge de coleccionar todos estos valores. Y toda esta colección de valores representan estas condiciones de equilibrio. Acá solamente se esquematizó para líquido-sólido, líquido-vapor, perdón. Pero, y de la misma forma lo podemos hacer para el sólido, líquido y sólido-vapor. Entonces, con eso construimos estas curvas. Entonces, este es un diagrama de fases de un solo componente. Diagrama. Diagrama de fases. Generalmente se indica diagrama de fases, presión, guión, temperatura, un ario. Un ario de un solo componente. De un componente. Entonces, es un diagrama de fases, presión, temperatura, un diagrama de fases, presión, temperatura, un ario. O diagrama de fases, presión, temperatura de un componente. Cualquiera de las dos formas. Entonces, este plano, este es un mapa donde ya puedo saber dada presión y temperatura que voy a tener. Ah, voy a tener aquí fase sólida. Acá, fase vapor, fase líquida, perdón. De este lado voy a tener fase líquida y de este lado voy a tener fase vapor, líquido-sólido. Sólido-líquido-vapor. Sobre las curvas voy a tener equilibrios líquido-vapor. Sobre esta curva, equilibrio sólido-líquido. Sobre esta curva, sólido-vapor. Y vamos a tener dos puntos más característicos que es donde interceptan, donde se interceptan las tres curvas. Líquido, sólido y vapor. En este punto, que hay que indicar, acá se iguala el potencial químico del componente I en el sólido, se iguala con el potencial químico de I en el vapor y se iguala con el potencial químico del líquido. Acá, en este punto, conviven tres fases. Fase sólida, o sea, si lo viéramos en un sistema, en un recipiente, lo que estaríamos viendo es que se forma sólido, aquí va a estar el líquido y vamos a tener fase vapor. Entonces, vamos a tener las tres fases, sólido, líquido y vapor en equilibrio, en coexistencia, las tres fases. Si solamente nos entra, nos vemos en alguno de estos, por ejemplo, en esta región, en un punto aquí, por ejemplo, solamente veríamos una sola fase, acá una sola fase, acá una sola fase, sobre las líneas, dos fases, dos fases, dos fases, sobre este punto, tres fases. Entonces, este se conoce como el punto, un punto triple. Es un punto, porque vean que, bueno, no es una línea, ¿no? Por eso es un punto, es un punto donde está definido a una sola temperatura, está definido a una sola temperatura, en la expresión, y a una sola temperatura. O sea, es una sola temperatura y una sola presión. O sea, hay una única presión y una única temperatura donde ocurre este punto triple, por eso es un punto triple. Un valor, el punto se refiere a un valor de presión y un valor de temperatura. En cambio, en esta región, donde voy a tener fase líquida y vapor, puedo tener diferentes puntos, combinación de presiones y temperatura, y voy a poder ver dos fases. líquido y vapor. Entonces, tengo varios puntos, por eso es una línea. Acá, solamente un punto, por eso es el punto triple. Este último punto de acá es el punto crítico. Punto crítico. Sí, es el punto crítico, es el último, digamos, valor de temperatura temperatura y presión donde puedo encontrar el equilibrio líquido-vapor. Entonces, el equilibrio líquido-vapor va desde el punto triple hasta el punto crítico. Entonces, está, está, digamos, restringido desde ese punto triple hasta este punto crítico. Ahora, como es un punto en analogía con este punto triple, uno pensaría, pues, aquí tendría que haber tres fases también. Bien, esto, esto de tres fases en el punto crítico, no está del todo claro, no se, no se ha llegado a una conclusión, o sea, o por lo menos una conclusión que se puede expresar de forma sencilla, de si hay tres fases acá. Algunos autores, entre ellos Van der Waals, sugiere que aquí, acá, en este punto triple, vamos a tener fase líquida, fase vapor, y una nueva fase. Acá no sabría cómo representarla, porque hoy ya vemos otra característica de este punto. La voy a representar así. Y una fase gas o supercrítica. Y no podría, no sabría cuál quedaría arriba y cuál quedaría abajo, porque otra característica del punto triple es que las densidades de líquido, la densidad del vapor y la densidad de esta fase gas se igualan. son todas iguales. Entonces, el hecho de que la fase líquida esté abajo y el vapor arriba es que el líquido es más denso que el vapor. El hecho de que el sólido esté abajo, el líquido esté aquí y el vapor esté en la parte superior, pues es porque el sólido tiene, en general, en general, no siempre, pero en general tiene mayor densidad que el líquido, el líquido tiene mayor densidad que el vapor, entonces se puede ordenar de esta forma. Pero acá, quién sabe, o sea, no está afectado por el campo de fuerzas gravitatorio porque las densidades son iguales, ¿no? Entonces, no hay forma sencilla de dibujarlo, ¿no? Pero algunos autores consideran que en el punto crítico hay estas tres fases, vapor, líquido y su fase supercrítica o fase gas. ¿Sí? Y una de las condiciones es que las densidades son iguales. Entonces, hay muchas otras características del punto crítico que vamos a tocar algunas brevemente. Vamos a ver un experimento donde se ve cómo se forma el punto crítico, cómo se ve experimentalmente y algunas aplicaciones de forma muy breve. Muy bien. Hasta acá queda alguna pregunta o duda. No, profesor. No, profesor. No, ok. Muy bien. Gracias. Entonces, acá ya tenemos nuestro diagrama temperatura frente a presión para un solo componente. ¿Qué información nos da este diagrama? Nos dice la región donde está la fase líquida, la región donde está la fase sólida y la región donde está la fase vapor. ¿Para qué sirve? Son mapas. Mapas que nos permiten saber dada una temperatura y una presión qué fases voy a encontrar. En ocasiones quiero que solamente haya una fase líquida. En otras quiero que solamente haya una fase vapor o en otras queremos que solamente exista una fase sólida. ¿Para qué? Procesos de purificación, procesos de reacción química, procesos en donde queremos obtener, por ejemplo, un sólido a través de la condensación de líquido, etcétera. Hay muchas razones por las cuales queremos saber qué tipo de fase es, diseño de nuevos materiales, etcétera. Entonces, estos mapas nos permiten saber qué tipo de fases tengo dada una temperatura y una presión. ¿Sí? Ahora. Perdón. Entonces, aquí lo que tenemos es un diagrama, pero dónde vamos a graficar tres variables. Acá solamente hemos estado graficando presión y temperatura, pero también podemos graficar volumen. Volumen es otra variable que podemos, digamos, identificar en un sistema de un solo componente, presión, temperatura y volumen. Las tres no son independientes, ¿no? En termodinámica vieron que solamente dos de estas son independientes para un componente. Pueden escoger cualquier combinación, presión, temperatura, presión, volumen, temperatura, volumen. Acá vamos a representar gráficamente las tres variables. Entonces, cuando se representan las tres variables, lo que vamos a hacer es construir un diagrama de fases, pero ahora incluyendo al volumen. Incluyendo al volumen. Entonces, es como si pusiera, vamos a poner otro eje aquí que va a ser el volumen. Entonces, ese otro eje se ve de esta forma. Pues acá déjenme tratar de identificar aquí los ejes. acá tengo la presión. Acá, de este lado tengo la temperatura y de este lado tengo el volumen. Entonces, a ver, cada cara de este cuadro, de este cubo, representa cortes. Por ejemplo, el que acabamos de discutir es que es este, es un corte de presión frente a temperatura. Es como si nos pusiéramos de este lado, acá, y nos ponemos aquí y vemos esta pared. Esta pared de este cubo, esta pared, si nosotros la proyectamos, va a ser un diagrama presión frente a temperatura. Entonces, ¿qué es lo que vimos hace un momento? Donde esta región en gris es el sólido, esta región en menos gris es el líquido y esta es el vapor. Y acá está el punto crítico. Por arriba de esta presión y temperatura tenemos la fase gas o fase superfluida. La fase supercrítica, disculpen, supercrítica. Entonces, es el diagrama que acabamos de ver. Pero vean que hay otros diagramas. Podemos tener un diagrama presión frente a volumen, donde es como si ahora nos colocáramos de este lado y viéramos este muro, esta pared. Si vemos esta pared y la proyectamos, lo que estamos viendo es un diagrama presión frente a volumen. Entonces, son cortes, son como si estuviéramos, si fuera un pastel, un pastel de diagrama de fase y estuviéramos rebanando y estuviéramos viendo cada rebanada. Entonces, esta es una rebanada de ese pastel. Entonces, acá, en lugar de verse estas fases así, o estas regiones, ¿no? Sólido, líquido y los equilibrios, vean acá, tengo fase sólida, acá tengo fase líquida y acá tengo fase vapor. Y vean que acá lo que quiero resaltar más es que las regiones de transición de fases, o sea, donde coexisten dos fases, aquí son líneas, son líneas, pero acá son regiones, son áreas, son estas regiones. Esta región representa el equilibrio sólido-líquido. Este domo, este domo representa el equilibrio líquido-vapor y esta parte de acá abajo, esta región, esta área, representa el equilibrio sólido-vapor. Entonces, es lo que quiero resaltar con más detalle. Aquí, el equilibrio líquido-vapor son líneas, están representadas por líneas. Acá, el equilibrio líquido-vapor está representado por este domo. ¿Por qué es así? ¿Por qué acá es una línea y por qué acá es un domo? Esto ya lo acabamos de ver hace un momento. Voy a regresar. Vamos a ver. Aquí. Fíjense que acá es un diagrama presión frente a volumen, que es el diagrama que estábamos viendo, el corte. Vean que aquí, en este diagrama, que también es un diagrama de fases, que es el que analizamos primero, aquí teníamos una región líquida. Toda esta línea es a temperatura, perdón, a presión, no, a temperatura constante, esa temperatura constante y la región de transición de fases, vean que comienza desde este punto que le voy a poner el punto A hasta el punto B. Toda esta región, toda esta línea verde representa la transición de fases. ¿Por qué aquí es una, o sea, es toda esta línea? Porque lo que estamos viendo es que está cambiando la cantidad de vapor y la cantidad de líquido. Vean, está cambiando y el volumen molar me deja ver cómo es este cambio de la cantidad de vapor y la cantidad de líquido. Entonces, por eso se ve como una región, como un domo. En cambio, en un diagrama, en un diagrama, presión frente a temperatura, esta región de transición se ve solamente como un punto. por ejemplo, por ejemplo, aquí, en este punto, que es la temperatura y presión donde se da esa transición de fases, acá puedo tener mucho líquido y una burbuja de vapor, o mitad líquido y mitad vapor, o una gota de líquido y mucho vapor. O sea, puedo tener toda la gama de diferentes sistemas aquí, en este punto. Déjenme, vamos a hacer aquí una imagen para que un poco más claro esta región de transición de fases aquí, que es toda esta región en función del volumen, acá queda contenida en este punto. en este punto, que es una región a temperatura y presión constante, es este punto, pero si nosotros vemos en la versión presión frente a volumen, lo que vamos a ver son todas estas transiciones que lo que está cambiando no es que va a cambiar a otra fase, o sea, es un equilibrio líquido-vapor, pero lo que está cambiando es la cantidad relativa de las fases, o sea, cuánto líquido y cuánto vapor tenemos. Por eso, cuando lo presentamos en un diagrama, presión frente a volumen, en lugar de ver como un solo punto, se ve como un dom. Lo mismo pasa con sólido líquido y lo mismo pasa con sólido vapor. En lugar de verse aquí, aquí se ven como líneas, aquí se ven como regiones, como áreas. Es lo que quiero resaltar más en estos tipos de diagramas. Cuando aparece el volumen, lo que vamos a ver son áreas. Acá, cuando, fíjense que tenemos un diagrama, temperatura frente a volumen, temperatura frente a volumen, y es como si nos pusiéramos arriba, el techo de este cubo, y vemos el piso, esta parte de acá abajo. Y acá lo que vemos es la proyección temperatura frente a volumen. Y nuevamente, las regiones de transición de fase son áreas, sólido vapor, líquido vapor. Entonces, eso es lo que me gustaría resaltar mucho más, o más bien me gustaría resaltar en este análisis de este diagrama, presión, volumen, temperatura. Acá, las regiones de transición de fase son líneas, y acá, cuando aparece el volumen, cuando aparece el volumen, son regiones, regiones de transición, no, pero son áreas de transición, o sea, por ejemplo, aquí es un domo de consistencia líquido-vapor. ¿Sí? ¿Hasta ahí queda alguna duda? No, profesor. No, ok, muy bien. Ahora, nada más para concluir, bueno, creo que con eso concluimos. Bueno, si no hay dudas, les agradezco mucho su tiempo. La siguiente sesión vamos a analizar algunas trayectorias sobre estos diagramas, vamos a analizar, bueno, esta parte que ya habíamos visto, el calor a presión constante, que es la entalpía, vamos a analizarla en estas transiciones de fase, y vamos a analizar brevemente el punto crítico, algunas características interesantes del punto crítico, y algunos ejemplos de otros diagramas de fase. Todos estos recuerden son de un solo componente. Acá también vamos a ver los diagramas de fase del agua, como un ejemplo, no vamos a indagar en todas las fases, pero si a ustedes les interesa, les gusta saber, o quisieran, o es su pasión, el agua, pueden ver esta página. Aquí, las letras en color azul son enlaces, si ustedes le dan clic, los lleva a una página. En esa página es un profesor, que ahorita no recuerdo el nombre, pero ahí lo van a ver si ustedes le dan clic, tiene muchísima información sobre el agua. Tiene información sobre diagramas de fase, tensión superficial, momentos tripolares, está obsesionado con el agua. Entonces, describe cada una de las fases, el comportamiento, cómo se obtienen experimentalmente, etcétera. Es una información muy interesante sobre el agua. Entonces, nosotros vamos a hacer algunos comentarios muy breves sobre el agua y después hablamos sobre la regla de las fases de lucha. Pero bueno, muy bien, entonces nos quedamos en esto. Si no quedan dudas, les agradezco mucho su tiempo y nos vemos la siguiente sesión. Que pasen excelente tarde. Gracias, Hasta luego. Gracias, hasta luego. Igualmente. Igualmente, gracias.